Ahora es el momento de revelar el resultado final de su intento oficial. Alcaldía del municipio de Maracaibo, hemos recibido su evidencia del título Guinness World Record para la banda de música folclórica venezolana más grande del mundo. Y nuestro equipo de gestión de récords ya tiene el resultado final. El reto a superar es de 250 participantes. Y ahora puedo confirmar que este intento ha sido exitoso. ¡Felicidades a todos los municipios de Maracaibo por lograr el título Guinness World Record para la banda de música folclórica venezolana más grande del mundo!